Oración por mi familia Jesús, gracias por el don de mi familia. Tener personas a quienes amar y un hogar a donde ir es una bendición. En este nido desperté a la vida y recibí la fe. Aquí aprendí a compartir, a respetar y a dar las gracias. Los bebés y los abuelos encuentran amor y protección. Los frágiles y los fuertes son queridos por igual. En las buenas y en las malas somos padres, hijos y hermanos. Mi familia no es perfecta, pero es mi familia y la defiendo. Que donde haya odio ponga yo amor, donde haya ofensas ponga yo perdón, donde haya defectos ponga yo paciencia, donde haya soberbia ponga yo humildad, donde haya egoísmo ponga yo servicio. Haznos Señor instrumentos de tu paz, protege la unidad familiar, danos salud, aumentanos la fe. Que nunca nos falte comprensión, alegría y amor, y al final de nuestras vidas concédenos a todos alcanzar el cielo. Amén. 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 Amén.